Este es un 2012 GMC Acadia. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.6 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, asientos de conductor y copiloto con función de enfriamiento, un sistema de entretenimiento de asiento trasero con reproductor de DVD y 10 bocinas estratégicamente situados, radio del satélite XM, sistemas de control de tracción y de estabilidad y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, neumáticos de alto rendimiento, vidrios tintados, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica, un enganche de remolque, y este vehículo tiene menos de 24,000 millas. Esperamos que haya encontrado ese video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy. Gracias por ver el video.